Buen día chicos, buen día, ¿cómo va? Acá estamos nuevamente por Uruguay, por Montevideo, vamos a hacer otra crónica. Vamos a ir por Avenida Italia para tratar de pasar por el túnel que se inauguró solo una parte, solo para la dos. No está todo inaugurado, pero ya se puede pasar. Vamos a ir saliendo desde acá, desde zona de Italia e-commerce. Vamos a ir con los días de marzo, a las nueve y media de la mañana con 23 grados. Otro día de marzo, bastante gris. Hoy llovió todo el día de ayer y ahora está nublado bastante. Hoy llovió lo más despacio posible. Ahora venid a Italia, estamos pasando por Divino. Conchones divino. Muy tranquilo, muchas restricciones nuevamente por la pandemia. Los chicos no tienen colegio y hay pocas actividades. Bueno, tengo cuenta. y bueno, ahí parece que no es cierto son 9.30, ya les dije con unos 23 grados de temperatura estamos por Italia y Anzani donde está DormiFlex vamos a hacer esta crónica para ver si podemos pasar por el túnel que la verdad es que es una vergüenza, dos años y medio ya se que lo están haciendo y es un túnel de menos de una cuadra media cuadra y tuvieron dos años y medio para inaugurar y todavía no se inauguró todo está solo para el paso para el paso para la docena una vergüenza encima dicen que se equivocaron y tendrán que haberlo hecho más asombo con más altura porque hay colectivos de dos pisos algunos de larga distancia que no entran por la altura de esos micros pero veremos si podemos pasar o seguir haciendo obras porque ya se dio como habilitada las sendas que van para los dos estamos llegando a la esquina del hospital de clínicas ya se ven las obras en el hospital de cuadra y que es un cachivache no está ni siquiera terminado dos años y medio para no haber terminado ni siquiera ser algo mal no se de quien es la municipalidad la intendencia pero la verdad que es lamentable el pavimento es un pavimento nuevo y luego lo terminan no le ponen la capa asfáltica y queda todo saltado es nuevo pero queda todo saltado como esta parte que está toda saltada no se si se nota lo que viene todo lleno de paños saltado un cachivache bueno acá estamos entrando en la zona de Tupulé de altura dice el túnel 4 metros 10 media cuadra de túnel habilitado solo para un lado media cuadra de túnel y media cuadra creo que menos acá estamos dentro del túnel media cuadra de túnel para hacerlo en dos años y medio una verdadera vergüenza bueno acá está el túnel ya estamos saliendo esto sigue en obras quien sabe cuando terminará porque esto hace dos años y medio que se está también pueden pasar diez años que acá se siga arreglando encima esta calle nueva está toda llena de saltos no tiene ni capas no tiene ni capas estamos por llegar a la zona de tres cruces estamos por una puerta de médico uruguaya bueno estamos en la esquina de la plaza de la bandera lado izquierdo el hospital inglés o el británico es lo mismo un sonado de los chicos que nos ven desde Buenos Aires o de los amigos que nos ven desde Buenos Aires la gente que nos quedó de otras partes del mundo saludos a Romina de California es hora de Romney estamos en tres cruces la parte del shopping vamos a terminar en tres cruces todo tranquilo todo bueno tengo por esta una cuadra más y vamos a ver como finalizado este video porque esta zona está muy picada la calle y acá no van a estar te lo vas a sentir denle nada y suscríbanse hasta la próxima vamos a los años hasta la próxima hasta la próxima un saludo